¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar de la duda en la investigación histórica. La sola mención de un suceso, nombre o lugar, o el mero pensamiento de los mismos implica dos cosas. Ponerse a indagar o pensar en ponerse a indagar. Una vez que nos interesamos en un tema o caso en particular, comienza el camino para comprobar hipótesis y preconcepciones. Un trabajo mental arduo y laborioso. El resultado inevitable muchas veces es la duda, aquella que no es posible eludir de ningún modo pero cuyas consecuencias pueden ser graves. Pues el escepticismo podría crecer a tal grado que el sujeto que investiga podría ser rebasado por su propia duda. Dejaría de creer en lo que revisa, en lo que averigua, en lo que aprende incluso, o en lo que descubre, en lo que ve. Dejaría de creer que cree y acto seguido perdería los objetivos iniciales de su investigación. Que son encontrar respuesta a sus interrogantes y proponer una línea o rama adicional a la que dio pie a la búsqueda. Mark Block dice que la incertidumbre está entonces en nosotros, en nuestra memoria o la de nuestros testigos. No está en las cosas. Por eso yo considero que es bueno delimitar desde el principio qué es lo que se quiere investigar porque es imposible abarcar todo. La duda o el escepticismo debe tener un límite, no debemos de ahogarnos en ella. Si esta serie de pasos ocurre, la duda metódica cartesiana es llevada al extremo y lo más recomendable sería no hacer nada. No estudiar los documentos, no investigar, no interesarse por tópico alguno, pues al fin y al cabo, todo resultaría una mentira. Porque si busco una verdad, pero no creo lo que mis ojos ven, entonces no tiene ningún caso estarlo haciendo. Eso también refiere a Sartre. Me pongo a pensarlo y me parece que las investigaciones no se cierran. Es menester darles fin porque habrá que entregar el resultado a un público o a nuestros maestros si somos estudiantes, que habrán de evaluarlo. Pero de acuerdo con Raymond Aron, cualquier trabajo debe concluir en suspenso para que alguien más lo retome en el futuro. O como dice Jean-Paul Sartre, lo más propio de una investigación es que sea indefinida. Nombrarla y definirla es lo mismo que cerrar un círculo. Muchas gracias y hasta pronto.